Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que seáis nuevos por aquí, mi nombre es Eva y hoy os traigo unas ideas para San Valentín. Son un par de proyectos que he hecho que me encantan, que los tengo que entregar ya y quiero enseñarlos. Por aquí por la mesa podéis ver los tickets que hicimos anteriormente. Tenéis un tutorial donde hicimos estos tickets y quiero que veáis dónde los he puesto. Si queréis ver cómo se hacen estos tickets os dejo el enlace al vídeo en la casilla de información. Pues mirad, lo primero que os voy a enseñar es una tote bag, que es una bolsa con asas. Mirad qué bonita es, no me digáis, es una preciosidad, tiene bolsillos laterales. Aquí le he puesto uno de los tickets para que veáis que como embellecedor queda precioso. Y mirad qué bonita queda. Os dejaré por aquí con la colección de papeles que he hecho esta bolsa, porque no me acuerdo. Mirad qué bolsa más bonita. Dentro tiene un compartimento que es un compartimento que es una cajonera y tenéis para poner aquí en los laterales lo que queráis. Se puede poner die cuts, lo que queráis. Cabe un montón de cosas. Es súper versátil. Le podéis meter lo que queráis. En los bolsillos de fuera también se puede poner, por ejemplo, los tickets. Se pueden poner los bolsillos. Tiene mucha capacidad. Y mirad qué bolsa más bonita. Es una maravilla. Os dejaré abajo el enlace del canal donde yo he hecho esta bolsa. Que es bastante fácil de hacer. Y mirad, una hermosura. Esto por un lado. Y ahora os voy a enseñar otro proyecto que a mí me tiene súper enamorada. Que es un maletín de maquillaje. Mirad. Mirad qué maletín más precioso. No me digáis. No me digáis. Maravilloso. Con la colección de papeles de... Os dejo por aquí qué colecciones. Siempre se me olvidan los nombres de las colecciones. Lo siento. Y es con esta colección que os dejo por aquí. Que es preciosa. Con sus die cuts y con sus papeles. Y es para San Valentín porque como podéis ver ahí se ven los corazones. Mirad aquí hemos puesto otro ticket. Para que veáis que quedan muy bonitos en cualquier proyecto. Y ahora lo vamos a abrir por dentro. Aquí lleva unas pestañitas con velcro. Se abre. Y mirad dentro. Tiene ese compartimento que se saca. Mirad. Y caben un montón de cosas aquí. Aquí abajo metéis un montón de cosas que quedan cerradas y no se salen con esta caja. Y luego aquí arriba también podéis poner un montón de cosas. Por ejemplo, materiale mismo para regalar. ¿Qué os parece? No me digáis que no queda súper bonita. Y quedáis súper bien para hacer un regalo. Esta caja es muy fácil de hacer. Yo la he sacado de un tutorial de una chica que la hace en inglés y en pulgadas. Pero si queréis que hagamos igual que hice con la máquina de coser. Que lo pase a centímetros y la haga en español. Si os interesa decídmelo en la casilla de información. Y os puedo hacer esta cajita. Que es súper fácil de hacer. La puedo pasar a centímetros en un momento. Y bueno, pues con estos dos proyectos me despido hasta la semana que viene. Espero que os hayan gustado. Este vídeo es muy corto. Son poquitas cosas. Pero quiero enseñarlas ya porque las voy a enviar. Y tenéis que verlas ya. Y así que sin más me despido hasta la semana que viene. Muchos besos corazones. Adiós. Muah.